Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio, perdí tus guías Hoy quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y si al menos en esto el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya serás satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Dime si en tu vida has amado otro tonto Ya te di mi corazón Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto